¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Marcin Pozo. Gracias por estar en sintonía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Le damos la cordial bienvenida a NotiVoz, información responsable. Queremos saludar con mucho cariño a todos ustedes que nos ven a través de Centroamérica TV Estás con tu gente. Damos inicio a nuestras informaciones. Y es que unos 52 mil nicaragüenses han buscado refugio en Costa Rica después del 18 de abril de 2018 debido al actual contexto que atraviesa el país. Así lo revelan cifras recopiladas en un censo realizado por la ONG Techo con apoyo de la organización Urbarium en 24 asentamientos informales a lo largo del territorio costarricense. El informe del censo busca describir y comprender la magnitud del fenómeno migratorio a raíz de la situación en Nicaragua y la situación que afrontan las personas migrantes. Y para conocer más sobre este informe nos acompaña el día de hoy desde Costa Rica vía Sky Mariela Solorzano quien es coordinadora del estudio. ¿Qué tal Mariela? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros a esta hora brindándonos información sobre este informe que revela datos interesantes y me gustaría iniciar con esta pregunta y es ¿Qué refleja el censo de personas migrantes en asentamientos populares en Costa Rica o en San José a raíz de la crisis sociopolítica en Nicaragua? Bueno, buenas tardes primero que todo la verdad el censo nos arroja distintos datos bastante interesantes que la idea principal que el objetivo era caracterizar a la población nicaragüense que como bien lo mencionaste ha tenido que salir de Nicaragua a raíz de la crisis sociopolítica que hoy en día está viviendo el país a buscar mejores oportunidades fuera de Nicaragua y se ha habido obligada a migrar forzosamente y ahí el principal movimiento ha sido hacia Costa Rica nosotros nos enfocamos en identificar las personas que estaban actualmente viviendo en asentamientos populares en la provincia de San José y específicamente le recabamos información de 24 asentamientos populares acá en la zona y bueno hay distintos datos bastante interesantes uno de los principales y que a nosotros nos ha generado bastante conmoción es el hecho de que un alto porcentaje aproximadamente un 58% se encuentra hoy en día viviendo en hacinamiento esto se debe a que muchos de ellos al llegar al país igual tenían redes de apoyo en donde llegar sin embargo este 58% mucha gente tenía el 83% tenía aquí en donde llegar pero muchos de ellos se mudaron a otros lugares pero debido al alto costo de la vida en Costa Rica muchos de ellos se tuvieron que quedar viviendo con sus familiares lo que aumenta el hacinamiento debido a los lugares donde están viviendo me gustaría que puedas hablar Mariela sobre cuál es el perfil del inmigrante que llega a Costa Rica eso también lo refleja el estudio sí aquí hay dos hay dos cosas súper importantes de aclarar y es que nosotros el perfil que estamos armando el perfil de las características de esta población son muy diferentes el dato inicial que dijiste incluso de los 52 mil personas que la organización internacional de migrantes ha detectado que se han movilizado a Costa Rica son en el total no todos claramente se encuentran viviendo en estas condiciones ¿verdad? nosotros nos interesa nos interesaba levantar la información de la gente que estaba en asentamientos populares porque además es la gente que llega al país y es que está todavía más vulnerabilizada ya que todos sus derechos se ven vulnerabilizados al vivir en estas condiciones el perfil de esta población es un perfil bastante característico de la población también nicaragüense tradicionalmente que ha llegado a estos sectores es con un bajo nivel educativo en su mayoría y ahí lo muestran también los datos personas que también vienen a hacer las labores del servicio doméstico trabajo en construcción sin embargo debido a la situación en que hoy en día se encuentra Costa Rica tampoco tan buena uno de los porcentajes más altos que se demuestra es que la gente está buscando trabajo le ha costado bastante encontrar trabajo y se encuentran muchos de ellos a la espera de regularizar su situación migratoria que esto también les dificulta el acceso a un trabajo digno ¿verdad? ¿y cómo afecta esto al déficit habitacional de Costa Rica? bueno en relación a la vivienda al tema habitacional tenemos una problemática también bastante grande en los asentamientos populares la tenencia de tierra es un tema ¿verdad? y la mayoría de personas no son propietarias de su vivienda y como les mencionaba anteriormente muchos de ellos llegaron a vivir donde algún amigo donde algún familiar y después se encuentran algunos de ellos alquilando en algunas cuarterías en lugares donde te permiten alquilar sin ningún papel porque muchos de ellos también tenemos que cruzaron por puntos ciegos que están en situación irregular en el país debido a en algunos casos a que salieron de Nicaragua por persecución política o por temor a su integridad entonces todos estos factores hacen que sea una población muchísimo más vulnerable al encontrarse en el país Ok ¿y cuál es el mayor desafío con el que se enfrenta hoy el mundo Mariela? Bueno hoy los desafíos son demasiado grandes puntualmente en la población tenemos tres desafíos súper grandes que nosotros hemos identificado que uno lo mencionabas es vivienda es cómo hacemos para que estas personas puedan acceder a las soluciones habitacionales que tanto Costa Rica les puede entregar pero que también tradicionalmente ha sido una deuda con esta población y con la población que vive en asentamientos populares ¿verdad? Después el acceso a la salud y hoy en día también el acceso a la educación porque tenemos una alta población que se tuvo que salir de Nicaragua y que no específicamente son las personas que identificamos que están viviendo en asentamientos populares sino también mucha gente de parte de los estudiantes que tuvieron que movilizarse desde Costa Rica y que hoy en día se encuentran en el país sin poder acceder a la educación y en el tema de salud también el poder acceder al tema de salud de Costa Rica son algunos de los retos que nos estamos enfrentando no solo como Costa Rica hoy en día sino los demás países que también se han visto enfrentados a las migraciones forzadas que se ven relacionadas en Nicaragua también los venezolanos movilizándose también hacia acá no solamente en Costa Rica no solamente en Costa Rica hoy en día ha sido un país de recepción de nicaragüenses sino también de otras nacionalidades y como país tenemos distintos retos tanto como hacemos para poder integrar a esta población poderle brindar unas soluciones habitacionales soluciones de salud soluciones de vivienda también todo esto hace que las personas también se encuentren en una situación de vulnerabilidad porque agregando un tema también en Costa Rica es que el costo de la vida es sumamente alto en comparación a Nicaragua entonces todo esto les dificulta el poder sustentar dignamente en el país si por ejemplo en cuanto a las edades o al género por ejemplo cuáles son si son más mujeres o más jóvenes y la otra pregunta es si los migrantes tienen familias en Costa Rica o ellos tienen que resolver solo por ejemplo dónde tienen que quedarse o cómo hacer para alimentarse bueno muchos de ellos en su mayoría y esto viene tradicionalmente hay ciertas cosas que nosotros hemos identificado que también se caracteriza por la población tradicionalmente nicaragüense que ha migrado hacia Costa Rica que no es algo nuevo claramente y es una población en su mayoría con jefas del hogar mujeres más una población más femenina que ha buscado su solución como lo mencionaba anteriormente con familiares que ya tenía tal vez algún primo algún tío o sus propios padres viviendo aquí en el país o tal vez su pareja entonces tal vez su pareja ya había venido a vivir acá y la situación la crisis sociopolítica en Nicaragua hace o fuerza a estas personas a movilizarse ahora en día Costa Rica que en muchos casos ha funcionado para reunificar un familiar entonces en algunos de esos casos hace que las personas estén viviendo con algún familiar pero muchos de ellos que no contaban con ningún tipo de red hoy en día se encuentran alquilando algún cuarto en algún asentamiento popular o en algún lugar que las condiciones habitacionales no son las mejores nosotros detectamos y ahí también el estudio lo muestra muchos de ellos comparten retrete o sanitario con más de 20 personas se encuentran habitando en lugares que no son tan seguros o que no son tan saludables ¿verdad? ¿Qué piensan hacer con este informe? ¿Se lo van a presentar a alguna organización? Bueno la intención un poco de este informe primero era poder caracterizar a esta población y decir bueno en qué condiciones están cuántos son cómo están viviendo hoy en día en Costa Rica y qué soluciones están brindando el gobierno también para esta población nuestra intención inicialmente era bueno poner un poco el tema en boga ¿verdad? y poder decir cómo están estas personas que están viviendo en los asentamientos y hoy en día incidir ojalá en las políticas que se están desarrollando en el país Costa Rica igual ha sido bastante el gobierno ha sido bastante abierto a recibir a esta población y a también hacer cosas para poder mejorar la situación hoy en día de ellos entonces la idea un poco es poder influir ojalá en las políticas habitacionales que se estén las soluciones habitacionales que se puedan brindar hacia esta población también las soluciones educacionales que les mencionaba tanto también el acceso a la salud y distintas cosas que se puedan hacer para poder mejorar tanto el tiempo que estas personas piensen quedar acá que ojalá puedan retornar al país en cuanto la situación se mejore por allá o que si el hecho sea que deberse quedar en Costa Rica también su estadía sea lo más digna pues muchas gracias Mariela Solorzano coordinadora del estudio por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista y por habernos brindado más detalles sobre el informe o el censo que hicieron allá en Costa Rica y en otros temas